¡Mirad, mirad, 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 mirad! ¡Qué espectáculo! ¡Az Volar Tu Vida! Muy buenas familia y amigos de Az Volar Tu Vida. Hoy tenemos un día muy especial con una familia muy bonita, Circus Family on the road. Hemos dejado nuestras autocaravanas en La Paz, hemos cogido un coche de alquiler y nos hemos venido a hacer una de las cosas más espectaculares que podemos hacer en Baja California que es ir a visitar la ballena gris. En Baja California tenemos tres puntos específicos para ver la ballena gris. El primero sería Guerrero Negro. Guerrero Negro está en la frontera entre Baja California y Baja California Sur. Luego tenemos Puerto Adolfo López Mateo, también es un lugar muy bonito para poder visitar la ballena gris. Se encuentra a cuatro horas de La Paz. Nosotros nos encontramos en Puerto Chale. Bueno, esta es la carretera que llega hacia Puerto Chale. Aquí tenemos la empresa Tour Guillén, que es con quien vamos a hacer el tour nosotros. Vamos a dejar aquí aparcado el coche. Y por este camino todo para adelante es donde nos encontraremos con Eugenia, que es la que nos va a llevar a hacer esta maravillosa excursión. Allá vamos. Bueno, hemos llegado a la zona del puerto. En esta zona es donde se encuentran todas las empresas que hacen el tour de la ballena gris. Nosotros vamos a hacerlo con tours Guillén. Yo me llamo Guillén, así que hemos elegido una empresa familiar. Y mirad, aquí los tenemos. Puro Guillén, puro Guillén. Ahí, ahí. Somos familia todos. Sí. 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 Bueno, ya hemos llegado a esta zona en la que las barcas se paran y vamos a esperar a ver si vemos alguna ballena por aquí. De momento hemos visto unos cuantos delfines por esta parte y parece ser que por aquí tenemos una ballena ya. ¿Ya? Vamos a ver si la vemos? Sí, sí. Ahí anda. ¿Sale o no sale? ¿Sabes qué profundidad tenemos aquí, más o menos? ¡Qué emoción! Cuéntame. ¿Miero por qué? Es muy grande. ¿Dónde, dónde? ¿Has visto de mí? Lian, cuéntame, ¿has emocionado? Tienes que estar por aquí siempre porque soy en esta parte cubana. ¡Hola, amigos! ¡Hola, amigos! ¡Ya tenemos aquí! ¡Hola, amigos! ¡Hola, amigos! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué miedo! Niños, decirles cosas. Tenéis que decirles cosas. Tenéis que llamar a la ballena. ¡Venga, todos a llamar a la ballena! ¡Vallenita! ¡Mira! 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 ¡Mira cómo suena! ¿Verdad? ¡No! ¡Un susto! ¡Un susto! ¡Pup! ¡Uy! ¡Mira! ¡El espiraculo. ¿Vistos? ¡ hep! ¡Espira! ¡Pup! ¡U ¡Guau! 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 ¡La cola! ¡Guau! ¡Que toca la barca! ¡Guau! ¡Mirad, mirad! ¡Qué pasada, chicos! ¡Qué pasada! ¡Guau! La verdad es que emociona a él. Es impresionante. Pero cómo se acercan a la barca. ¡Es enorme! ¡Qué grande, Elías! La ballena aquí en Baja California Sur, Puerto Chales, viene a aparearse y a tener a sus frías. Una hembra puede traer alrededor de tres machos sobre ella. La ballena hembra elige un macho. Los otros dos, que la hembra no eligió, le ayudan al macho elegido para que se pare con él. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Guau! ¡Parecía que nos iba a dar, tú! ¡No, yo también lo quería! ¡Pase por debajo! ¡Las vimos todas gigantes! ¡Guau! ¡Ahí se acuenta! ¡Ahí se acuenta! Ha pasado tan cerca, tan cerca, que mi cuerpo hacía así para atrás, como es muy grande, no te acerques. Pero mi mamma era como que se acercaba así como, ¡quiero tocarla! ¿Qué ha pasado? La verdad es que hay muchas, ¿eh? Muchas. A mí me sorprende. Me sorprende que están alrededor y continuamente. Miras para allá y las ves, miras para allá y las ves. Hay muchas muchas. De ochenta a cien, niña, que han dicho. Entonces la bahía no es tan grande, ¿verdad? Y se queda impresionante esto. ¡Rica, qué! Ni nos miras, ¿eh? ¡Estás alucinando! Sí, está ahí, está ahí. ¡Mírala! ¡Hostia, ahí está! ¡Guau! ¡Qué divertida! ¡Guau! ¡Guau! ¡A la vida! A ver, vosotros sí que habéis visto ballenas, ¿no? Me dijisteis. En Puerto Vallarta, sí. En Puerto Vallarta. En Puerto Vallarta. Y pusieron un micrófono. Sí. Y el sonido era algo parecido. ¡Guau! 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 Nuestros cuerpos temblaban de la emoción, pero la cosa no quedaba ahí. Jesús decidió meterse más hacia el mar para ver si podía sorprendernos un poquito más. ¡Guau! 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 Cuidado chicos, jodida Cinco ballenas aquí, mirad Wow, te ha tirado la baba a la cabeza Wow, demasiado tío, demasiado Mira, 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 ay Dios mío que me da Bueno, qué experiencia, ha sido algo brutal, maravilloso, increíble Esta era una de las principales razones por las que no nos fuimos de Baja California cuando nos teníamos que ir Nos quedamos precisamente para hacer esto Y hoy, gracias a tus Guilléns, estamos aquí, lo hemos conseguido Gracias chicos, es tu Guilléns, menuda experiencia, lo mejor de la Baja A la de dos Esta ballena se merece una ola No, quita, corta Esta ballena, una, dos y tres Esta ballena, como mola, se merece una ola ¡Ole! Cuando sientes el roce de un animal tan majestuoso Automáticamente dejas de respirar Sientes como la emoción invade todo tu cuerpo Y de repente, entras en un estado de felicidad inmensa En la que descubres unas sensaciones nuevas Que jamás podrás olvidar En estos momentos Solo nos queda agradecerle a la vida Por darnos la oportunidad de vivir estas experiencias Experiencias inolvidables Que nos llenan el alma Y se grabarán por siempre En nuestra memoria Una palabra para definir Lo que ha pasado hoy Fantástico Una palabra No sé No sé Yo te lo digo en dos palabras Impresionante ¡Ahora ahí! ¡Luke! Una palabra ¡Magnífico! ¡Magnífico! Una palabra para definir lo que ha pasado hoy Una palabra Espectacular Espectacular Pues ahí lo tenéis Así ha sido la experiencia Como os han dicho todos Yo no tengo palabras Me he quedado mudo Y eso en mí Es muy difícil Así que ¡Hacedos una idea chicos! ¡Woo! ¡A ! ! Gracias por ver el video.